Examinamos la foto Creo que eso estaba en mi cuarto ¿Por qué toma una foto de eso? Equilibrio ¿Qué significa eso? Me pregunto si esto sigue allí Voy a echar un vistazo Ah, está en la casa original, weón Qué buena historia, weón Oh, Julio Wino, weón ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, Julio Wino! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, Julio Wino! ¡No te esperes! ¡No te esperes! ¡Ah, no! ¡No me parezco! ¡No te esperes! ¡No te esperes! Bueno, la historia de este juego es palpico Ya que se ve la compra de Bro Para no esperarla, infinitamente, muchas gracias No soy influencer Ya, no soy influencer, pero Que bueno Pero ahí te sirvió un poco la recomendación Vaya en Orlando, ya habiendo pasado tiempo suficiente Que te pareció Starfleet, me encantó Voy contento por juego del año No sé si lo gane Estoy seguro que lo va a ganar Baldur's Gate No sé por qué Este quizás, pero tengo mis dudas Pero Que a mí me gusta mucho ese concepto Y me encanta Tiene muchas mejoras, pero es un juego Que es un juego base que va a seguir mejorando Solo lo mismo Ojalá tener PC5 para jugarlo Eh... Quiero pescar un tronco Alotado para ahí Para ahí nos estamos yendo Bueno Ya Pikachu, buen Ah, pero este buen está violento Ya, a ver, aquí voy Esa hélice Corran, la detendré Ya llegué Yo me encargo Oye, güey La gente insistente, güey Déjenme Para que pueda detener esa hélice No puedo detener esa hélice Si me están golpeando Eh Lo tenemos ¿Cuántas veces se los tengo que decir? Lee no se irá ¿Quién me queda, güey? Ahí está, ahí sí ¡Oh, se escapó Martin Lee! Voy a sumar a la historia, güey Miles, güey Estoy pa' loyo Chat, güey Estoy pa' el pico Chat, la cagosta, güey Peleándose por el malo, güey ¡Piderman, suéltalo! ¡Oh, güey! Miles, güey Concéntrate, güey ¡Piderman, necesito tu ayuda! ¡Oh, no, no, no! Estoy pa' la cagada La historia está muy buena, güey La historia está muy buena, güey Tremendo sapolio, weón. Incluyado el S y gracias Films. Miguel, asumo... ¿Qué gráfico es increíble? No sé. Gracias. Al menos ya llegaron los rescatistas. Ah, en inglés y gracias Films. No, nosotros y yo más. Ah, incluyado ya. Atacado de caster. Incluyado el S y los Films. No sé, weón. El meme del juego. Qué juego más bueno, weón. Me encantó. Estoy feliz. Cuando vi a Ali en esa nave... Mis poderes... Ellos... Crees que su energía se confundió con la tuya? No lo sé, amigo. Weón, estoy pa'l pico. La historia está pero got, weón. Polátil. Bueno. No importa cómo llegó azul eléctrico. Salvó el día. Weón. Me encantó este juego, weón. Estoy pa'l hoyo. Estoy disfrutando demasiado, weón. No me dejes colgado. Mañana, todo esto. Intento ponerme mal. No lo permitiré. Por favor. Eres demasiado, weón. Me encanta la personalidad de los dos Spiderman, weón. No me dejes. La historia está impresionante. Weón, está pa'l pico, weón. Qué, weón. Lo siento. Hoy no marcarán a nadie. Qué, weón. Qué son estos, weón. Una secta, weón. Eso era? Ya. Weón. Qué boladita, weón. La abueladita, güey Imagina, gracias por ese follow Ah, este güey lo puedo parrear igual Puro ataque físico Son muy posesivos Destacado con este güey Bueno, gracias por ese follow, gente Pablo y Fallan Y Don Gualazo También Vamos por acá, ¿Estamos listos con este güey? Sí, ya, vamos a sacar esta güey Vamos a romper la piedra Tupi tupi Pispas Los de PS1 son los mejores situados Esos son un clásico, güey El de PS1 que me encanta Cuando Venom se fusiona con Dr. Octavius, güey Esa guay Y ya me estoy advirtiendo Uy, crimen acá Me voy a mover Vamos volando Vamos por landing Vamos por acá Y vamos a pelear Y vamos a pelear Ya, aquí está El tibarón Ahí tengo el traje hecho mierda Eh, sí ¿Verdad que me tengo Tengo que pelear con el Maíz Morales, güey? Tu papá me veía de la misma forma Oh Aguadiendo, güey Niño ¿Qué procede? Martín Alguien lo liberó Sé que piensas, Miles No es tu culpa No podemos dejarlo vivir aquí Es otro tipo de prisión No es tan sencillo No dije que lo fuera Pero a veces debes dejar el pasado atrás Para servir al futuro De hecho, por eso llamé Ayúdame a conseguir algo Podría hacerlo yo Pero Prowler ya se retiró De Prowler ¿Y qué es? Tecnología obsoleta que debo sacar de las calles Está en un laboratorio Roxxon Fuera de servicio por Central Park Sí, sé cuál Hola, bro Mejor juego Sí, confirmo Muy buen juego Basta de equidad Gracias por ese foro también Young Gracias por ese foro Pasa recién Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Muy agradecido, gente ¿Olvidas algo? ¿Olvidas algo? Tu más caravo, güey ¿Cómo es que? Ah, Miles Ese tema con Lee No seas tonto No seas güeyón Básicamente Sí, sí Sí, sí No, sí, sí Como no ¿Lo estás jugando por Play? Sí De hecho, solo está en Play Está en Play 5 Este exclusivo Por ahora Hermoso juego, bueno Hablo en serio, Miles Oye que este tipo puede freírte el cerebro No te metas Ahora dime qué hay de nuevo Efectivamente ¿Qué tal la escuela? ¿Y la universidad? ¿Cómo está alguien? No lo sé Entonces, ¿y hay alguien? Ya llegamos Llegué ¿Qué estoy buscando? Usa tus ojos, sobrino Cargué código de Brawler En tu máscara cuando te la quité Por supuesto que sí El escondite aparecerá Cuando detecte el código de mi traje A ver Ahí está Aquí está Solo tienes que descifrar la clave Inténtalo Sin trampa Tomate tu tiempo Listo ¡Nada mal, niño! Uy, acá vamos al control Se ve re bien Sí, weón Se ve acá Vete por una posición En la que puedas tirar Otra puerta ¿Ya? Obligué a comprarme la PS5 para jugarlo ¿Subirás el gameplay de YouTube? Sí De hecho, mañana subo la primera parte Y... Que ya lo tengo listo Está renderizado Lo dejaron subiendo ahora De ahí tengo que pasar la... Desde aquí abajo Al editor le voy a pasar Este mismo gameplay Que están viendo ahora Se lo voy a pasar al editor A ver Espérate, a ver Ay, así, espérate Desde acá, ¿no? Acá Y ahí el Nacho, el editor Va a ser maravilloso Se lo voy a pasar al tío Nacho Sí, po El Nacho va a ser este mismo... El editor La primera parte soy yo Porque el fondo es... Es... En la primera hora completa Y... De ahí el Nacho le va a meter manos ¡Meterle la mano en la zorra! ¡En la raja! Así que él verá que mételo ¡Buena! Un escondite Puedes quedártelo Tienen buena tecnología Yo creo que ese va de problemas Lo voy a hacer off stream Para jugar tranquilo Oye, paren hueón Pero puta que ha hueonado Oye, Mike Puta que hueón, Mike Ya no hay Esos fuegos artificiales eran sospechosos Pero ustedes son hueones Parece que solo está inconsciente Pero no me voy a arriesgar ¿Ya dónde está el hospital, hueón? ¿Dónde está? ¿Spider-Man? No te preocupes Ni un Te llevaré a un hospital ¡No vente para aquí, Nicaragua! ¡Y la gente recoleta! ¡Me los traje para acá, hermano! Además, por razones obvias Debo advertirte Que los fuegos artificiales personales Son ilegales en Nueva York Sí, pues, hueón Estupio Tonto Oh Y... Llegamos Vamos por el landing Ahí está No ganaremos dinero Si nuestro producto explota ¿Quieres hacer esto? ¿Vuelve a visitar las armas? Y déjame a mí hacer mi magia Ya, por si enojarse, hueón Mice puede ser Mice puede ser camuflaje Para volverse invisible Ya, sí, sí, sí A ver, ven para acá Sé que es él Me lo quiero llevar puesto Este, hueón Ya, ven para acá Jeje A por acá A ver, aquí Ya, chao Lo voy a elurear al tarro A ver Ya Tuki, tuki, tuki Ya llegó el descanso Que ordenaste A ver Por acá Ah, lo voy a elurear al tarro A ver Deja de esconder De araña Ya me lo llevo acá A ver Por acá Bueno, esta es la mía A ver Acá ¿Abro de lejos? Me sirve Voy Ah, pero hay varios Weón A ver Ah, este Buen Bueno, ya le agarré Este Buen Por acá Por acá Ya Ya, ven para acá Tú Era el único que me quedan ¿No? Efectivamente No, me queda uno No, me queda uno ¿Dónde está? Acá Ah, pensé que lo tenía atrapado Los encendieron El río Puedo arrojarlos Ya, el agua Ja, el agua buena ya ¿Encendieron dos más? ¿Pero cuento tu madre? Bien Última caja Debo apurarme O este lugar estallará Ya, listo Buena Ah, qué lindo Ya, listo con la misión O es que se cambia como la pasá Me cago Hola A ver, estas misiones están buenas Es una feria esta wea, ¿no? Reúnete con Ganky Haley Guadico que Todo esto funciona en base a becas Hello ¿Qué tal? ¿El lenguaje de señas? ¿El señor Atlas? No sé qué Aún no llegó En Empire State University Oh Oh Este está en la disruptiva De seguir siendo su padre, hermano O digas a la universidad, wea Escuché dos palabras Persona y desaparecida Así que diré que sí Adelante Te Guardamos tu asiento Gracias Qué grande, wea A ver Vamos a ver qué procede Debo alcanzar a la directora Quizás pueda descubrir más De otra forma se cata a la directora y a la oficial, ¿verdad? ¿Por acá? ¿Tiene alguno de sus efectos personales? Uh Uh ¿Está desbloqueado? ¿Vio que llegara algún mensaje o algo? Aquí vamos Solo algunas notificaciones de la aplicación de... Ah, qué wea Cuenta sus pasos Donde sea que esté Los estudiantes adoran a la señora Ferguson ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, wea? ¿Qué está pasando, wea? Oh, wea Oh, vaya Ya, porque hay que encontrar a la señora Ferguson Y ya soy Spiderman de nuevo Obviamente Veamos Veamos Última ubicación conocida El puerto Dawson Es allá, wea Fijo hasta el otro lado de la ciudad, wea Debo ir para allá ¿Quién es el cartel? A ver Es allá Preciando llamadas de texto a voz Con Hayley Cooper Miles El señor Atlas acaba de llegar ¿En cuánto tiempo llegas? Ay, amigo Primero tengo que encontrar a la señora Ferguson Iré en cuanto pueda En este momento está repartiendo solicitudes de becas ¿Puedes conseguirme una? Haré algo mejor Te envío un enlace Gracias Buena suerte A ver, que voy, que voy Tuki-tuki, peligro Oye, Miles ¿Qué pasa, Ganky? No puedes esperar No, realmente Estoy con el señor Atlas Le dije que te perdiste la feria Porque estás trabajando como voluntario Esto es por tu bien Y me pidió hablar por teléfono contigo ¿Es buen momento? Gracias, Ganky Pero definitivamente este no es un buen momento Aquí está, señor Atlas Sé que tiene que tomar un vuelo ¡Ganky! Hola, Miles Sí Hola Está susurrando No es un buen momento No Está bien Así soy yo Genial Me contaron que te interesa nuestro programa de tecnología musical Así que cuéntame de ti ¿Qué haces para divertirte? ¿Divertirme? Bueno, solía realizar producción musical Pero últimamente ha sido difícil encontrar el tiempo A ver, a ver Ganky me hizo oír algunas de tus muestras Son muy buenas En especial la canción titulada Balanceo ¿En qué te inspiraste? ¿En qué te inspiraste? Bueno, soy Spiderman Bueno Ah, este buen me tiene esto ¿Por qué crees que serías una buena incorporación para nuestra escuela? No me rindo Muy bien Me gusta hacer lo correcto No los decepcionaré Fascinante Bueno, Miles Gracias por tu tiempo Creo que escuché suficiente Gracias ¿Quieres mi correo para estar en contacto? O, um A ver Ya fue como lo oí en la entrevista, po' güey Por acá Te fuiste, güey Y ahora este, güey Me quiero llegar a ser un grande ahora A ver Por acá A ver ¿Para qué? Por aquí Hay buena ahí adentro Esta combo Me faltan Me faltan dos, güey Ah, acá hay uno Perdí cinco grandes en el juego anoche Muy bien Con esos tipos fuera del camino Veamos a dónde me lleva el contador Ahí está Esta la amiga Hola Hola Mira, gracias por ese vuelo Juan Están Gracias por ese vuelo Ya, tengo que pelear A los choros Ya, ¿quién quiere pelear? ¿Quién quiere un combo? Patíelo a la semana entrante ¿Ya? Dale Pum Viene en moto, güey ¿Qué operación, güey? ¿Cómo puedo dejar pasar eso? No puedo detenerlo Pá, dale Voy a dispararles Ya, toma Listo Buenardo Ya, señora, vámonos Eh, sí Vámonos a la chucha Ya, vámonos Ya llegamos Salve a la tía Listo, salvamos la... Salvamos el día Habló Sumo Gracias La zorra Hayley ¿Cómo salió la entrevista? Salió Gracias Podría ser mejor Y no hay mucho tiempo Hola Miles Gracias por tu tiempo para la entrevista Pero era evidente que estabas ocupado con algo importante El señor Sinclair te recomendó mucho También la directora Evans Hagamos bien las cosas Buena God Oh, no, hey, bro Hasta la transición, güey Oye, Pip ¿Listo para pasar por la fundación? Claro Uh, ya quiero ver qué haces Genial Yo quiero mostrarte Debo atender esta llamada de MJ Nos vemos pronto Eh, ¿cómo te va? Bien Acabo de hablar con Harry Y esto de la fundación puede ser interesante Un poco de esperanza de mi lado también Pude hurgar en la tecnología que esa pandilla usó Para arruinar la transferencia de la prisión Está a nivel de Dark Sí Lo siento Vuelvo enseguida Lo siento Tenía que atacar mientras el hierro seguía caliente ¿No quieres matar? ¿No quieres defenderlo? ¡Buenas suerte atrapándome! ¿Te fuiste contra la pared? No ¿O no? Según el... De fuego me han susto, güey ¿No? 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 Esto ¿Y la gente está bien? Sí Ya nos vemos ¡Voy! ¡Gracias por venir! ¿Y a qué sucede? Podemos colocar explosivos en todas las zonas Excepto la última Ya Ya Vamos a rescatar gente Verifiquen que nadie toque el detonador ¡Uh! El spiderbot puede buscar más rápido ahí adentro que yo Hora de brillar, amiguito ¡Uh! ¡Spiderbot! Spidey papi Bueno, estoy weando A ver Paparam Tantaram ¡Hay alguien aquí! ¡Ayuda! ¿Eso es un robot? ¡Ey soy Spiderman! Acabo de darle su posición a los bomberos Llegarán en cualquier minuto Todo estará bien ¿Eso es un robot? Hola Oye Clark ¿Recibiste la ubicación que acabo de enviar? Nuestro equipo ya puede moverse Gracias Tuqui 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 A ver Vamos fuera acá Un ratón weón ¡Pocho tu madre! Estúpido weón Me encanta El humor es tan simple weón Me encanta Uh, acá hay gente Un buen momento Para probar mi ráfaga En el pulso Saca la vuelta A ver Ahí hay uno Vamos a ver Aquí Listo Y otro La seguimos Nos va por acá ¿Cuántos son cuatro? Los bomberos están en camino Intenta no mover Me sacarán de aquí enseguida Bien A ver por acá Gracias Spiderman Parece que tengo que sonar Hora de una prueba de campo De la última actualización No vale que no se pudo cobrar esto Si no Ah Tuqui 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 Me cae Me cae weón Ah, acá Los Spiderman Usan aire comprimido Para potenciar Sus propulsores de salto Cuando el suministro De aire sea ácida Tendrás que aterrizar Para que se recupere Ya vale Tuqui 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 Seguimos Seguimos ¿Por dónde weón? Ah Buena Me sirve Te ayuda Te ayuda Chabón Resistan Tuqui 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 Vamos compadre Listo Ya Que bueno Acabo de enviarte Una nueva ubicación Pero este tipo dijo Que todavía hay alguien más Atrapado aquí De verdad No nos falta nadie más Pero si puedes encontrarlo Los sacaremos Vamos Que bueno No hay nadie güey Está puesto que Un buen mal Alguna güey así Y cagándote Con el sol electrificado Con este Buenito güey Acá Vamos Ah Son güey Malos Qué güey ¿Quiénes son esos güey De la flama Güey Lo que quiere de él Y la evidencia Qué güey Es malo güey Espera Ya aprendí Contra esta gente Antes Están organizando Y son unos fanáticos Sí La cagó güey Fanáticos güey Esos son malos gente No pueden detenernos a todos Sigan buscándose un ministro Los necesitaremos Para los siguientes días Tuki-tuki-tuki ¿Qué es tan? No No le dije nada a la policía Nada Jamás mencioné a la flama Pero qué güey Yo solo Quería irme Entonces tendrías que recordar Que todos nos vamos De la misma forma Que entramos Con dolor Y toca pelear Listo Pum pum ¿Cuál es mi profecía? Pelea infinita Muerte por edificio Convertirme en una araya humana Gigante con seis brazos Que se gemes con los demás indignos ¿Esto es todo? Ah bueno Ya ve Todo es parte De la profecía Venga Pégame Venga 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 Somos mejores De lo que tú serás ¿A dónde güey? ¿Quiénes son? Los únicos dignos De sobrevivir A lo que viene ¿A qué viene güey? ¿Qué están adelante Güey? ¿Qué están adelante? Elimíle no antes De que llegue la policía Estoy bastante seguro De que este edificio Se derrumbará Antes de eso Ya sale güey Ya sale güey Tuvi duvi duvi Acá Esto ya A ver ¿Qué más quieren? ¿Quién es la flama? Es mierda Uh ¿Quién es? Gracias ¿Qué pasa contigo? Ahí estás Nunca te gustó que fumara ¿Juri? ¿Qué pasa contigo? La historia me dice La historia me dice Raid Creo que me queda Perfecto Intenté ¿Dónde has estado? No hay tiempo ¿Qué pasa con ellos? Ya tomaron su decisión Este será un nuevo ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Me dijeron que no se podía Lograr Chico madre Tremenda historia Parece que Yuri se fue Pensé que Solo necesitaba un tiempo Después de lo que pasó Con Hammerhead Pero volver con ese traje Y un hombre como Raid Debería echarle un ojo Y el otro A estos sectarios Necesito más ojos La cagó güey ¿Qué pasa contigo? Gracias.